Yo no entiendo bien la interpretación que se dan a mis palabras de ayer, pero la repito y re-explico. Evidentemente, nosotros como Ministerio de Salud, yo en particular como ministro, tenemos un conocimiento muy acabado de la realidad del país, de su situación de inequidad, de la situación de empleo, de la situación de migrantes, y hemos conversado sobre estos temas con distintos alcaldes. Cuando declaramos, por así decir, desde el molo de abrigo al paraíso, que iniciábamos la batalla por Santiago, hicimos inmediatamente, nos hicimos una pregunta, y es independiente de los mapas, del conocimiento, de las visitas que hemos hecho a distintos lugares, de la concentración de residencias de adulto mayor, de dónde están los centros, de las distribuciones por kilómetro cuadrado, de los casos, como se sabe que tenemos la información, la pregunta crucial es esta. Cuando yo visito un lugar que sé que hay mucha pobreza, que hay mucha concentración de personas, y lo veo, lo reinterpreto, lo releo, en el sentido de decir qué posibilidades, es una pregunta nueva, qué posibilidad en este lugar concreto, en este cité, donde hay 10 personas viviendo en una habitación con una cocinilla, ¿qué posibilidad hay? Yo ya sé que hay pobreza, que hay inequidad, pero ¿qué posibilidad tenemos realmente de que una cuarentena, o sea, una indicación de aislamiento, sea suficientemente efectiva en este lugar? Y la respuesta, y por eso hemos diseñado con tanta fuerza esta estrategia de residencia sanitaria, hoy día se contrataron 800 personas para este propósito, hemos firmado un decreto que permite incorporar a personal de los municipios, para esta tarea es evidente que la estrategia fundamental en esta zona, con pobreza conocida, no ajena a nadie en el gobierno, cuando hablamos de una estrategia de salud, tenemos que generar un cambio de estrategia, o una acentuación de una estrategia, la complementación de una estrategia en el sentido de las residencias sanitarias, y del aislamiento de los casos y sus contactos, que como se sabe, hemos venido fortaleciendo precisamente por estos niveles de inequidad y pobreza conocidos por mí, por todas las autoridades del gobierno. Pero insisto, la pregunta acá es, dado esto, ¿cuál es la capacidad real y cómo resolvemos que personas en esta situación de vulnerabilidad, entonces vamos a un lugar y decimos, en esta escuela, en este recinto, en este hotel, en este internado, en este lugar, vamos a hacer el aislamiento de las personas que sabemos y sufrimos, tienen niveles de inequidad y pobreza muy duros, que hacen, ¿no es cierto?, que el gobierno además haya tenido que desplegar una estrategia de ayuda social para estos sectores, como el ingreso familiar de emergencia, la entrega de 2,5 millones de canastas y el pago del ingreso mínimo familiar garantizado. Creo que es importante que se entienda, aprovechando su pregunta que agradezco, se entienda la repercusión que tiene que un joven vaya a una fiesta, que no se respete, que se pidan permisos en exceso, sobre precisamente esta población más vulnerable que tenemos en el país, que la conocemos, que sufrimos con ellos, que vamos en ayuda de ellos, pero que, insisto, necesitamos tomar y manejar desde el punto de vista sanitario en una forma completamente diferente. Ministro, y con respecto a los dichos, lo preguntaba al comienzo, generó muchas críticas, sigue contando con la confianza del Presidente de la República, tras sus palabras, se lo repito, porque en el día de ayer la vocera de gobierno se desmarcó absolutamente de sus dichos, de decir finalmente de que usted no conocía la magnitud del hacinamiento y también de la pobreza. Yo me quedo más bien con lo que señaló el Ministro Blumen en la noche, en el sentido del conocimiento que tengo, y desde luego, contestando directamente a su pregunta, sigo contando y tengo el honor de contar continuamente con el soporte, la ayuda del Presidente de la República, y es por eso que estoy aquí parado.